Hemos visto gente de la comarca, hemos visto gente de Alcañiz, claro, yo los demás no los conocía, bueno, de Francia también hemos visto alguien. El pasaje, yo creo que es curioso, tenemos a un personaje muy de actualidad, a un tal Puigdemont, no sé si os sonará, entonces, bueno, podéis verlo en escena, un poco más adelante, a ver qué os cuenta. Un poco en todo, mi señora posee, mírala, mírala, y tenemos al Pater, al Pater que da más miedo que los demás. El Pater Puigdemont está intentando hacer el extorsismo. ¿Quién es usted? Yo soy Puigdemont. El Padre Carras, el Padre Carras. Puigdemont. Puigdemont. Pero si no doy miedo, soy el Padre Carras. ¡Echate a Cataluña! ¡Electro Satán!